Siguiendo con el discurso, la clase magistral que me diera de allá desde Mendoza, el presidente, yo quiero ir al último, quédense tranquilos, es la última hojita, pero en la última hojita se descubren todas las intenciones. Fíjense. Y también las irrealidades. En un momento dado, dice, es decir, uno avanza por objetivos al punto tal que estos logros dependen de las decisiones de los individuos, por lo tanto, es endógeno. Acuérdense de esta palabra, endógena. Es decir, cuando, digamos, vio que el reviste bueno sea, digamos, cuando, cuando pudimos, y dice, escúchame la frase que dice, pudimos terminar con los pasivos remunerados. ¿Cuándo terminaste con los pasivos remunerados? Los pasivos remunerados, que eran los que tenía el Banco Central, famoso déficit cuasi fiscal, no terminó nada. Es cierto que los licuó en gran parte con la tasa de referencia de interés negativo, pero están, están, ¿qué hizo? Los pasó del Central al Tesoro. ¿Qué significa? Que los depósitos en los bancos perdieron la garantía privilegiada, que significa tener como acreedor al Banco Central, y pasaron a tener una garantía quirografaria, los abogados me van a entender, lisa, llana, común, que es la del Tesoro, un Tesoro que está totalmente endeudado. Entonces él dice, limpiamos, y esto tiene que ver con lo que viene después, limpiamos, limpiamos el balance del Banco Central, claro, se lo mandaste todo al Tesoro, a no ser que tenga en la cabeza en algún momento que eso no se pague y que ahora con el sistema financiero, descarto que no debe ser así. Bien, y sigue, y entonces, pero inmediatamente que dice que se eliminó los pasivos, pasa a hablar de que quiere buscar la inflación cero y cómo lo va a lograr. Y alguien dice, esto es importante, la economía ha empezado a crecer. Ahora, eso lo dice, primero, vean esto porque es muy importante, la actividad económica, pese a lo que les decían, se está recuperando y se está recuperando de manera muy interesante. Y esto naturalmente conlleva a un aumento de la demanda de dinero. Y eso ahí empieza a explicar que los empresarios, todo esto era en un auditorio de empresarios, no acá como en una universidad, no, no, no. Esto era un auditorio de empresarios. Bien, entonces, él dice, ¿qué pasa? Como está creciendo la economía, los empresarios van a empezar a demandar working capital, capital de trabajo. Habla, porque pone ejemplos, dice frases enrevesadas en el medio para que todo el mundo piensa que sale un montón. Y surte, no, no, no. Surte efecto, ojo, ojo. Surte efecto, antes de venir para acá, estaba mirando Pará, antes de venir para acá, estaba mirando C5N, viste que andan todos entrevistando en la calle, ¿qué opina? Y había una que opinaba a favor y dijo, porque es loco, pero sabe. Pero está el registro de la televisión. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Pero ha creado, ha creado una imagen de gente que sabe de omnipotencia de saberes y bueno, hazte la imagen y échate a dormir, decían, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir. Era, así dicen, son sabios los refranes. Y sigue. Entonces dice, ¿qué pasa cuando los empresarios empiecen a pedir working capital, capital de trabajo? Van a empezar a desarmar las posiciones los bancos de los pasivos remunerados porque van a tener que darle caja a los empresarios producto de la actividad económica. Bien. Y yo voy a seguir sin emitir. Pero entonces, dice, ¿cuál es el gran riesgo? Nosotros hemos dejado constante la oferta de dinero y la demanda de dinero está creciendo. Obviamente van a tener menos inflación. Bien. Por la teoría monetarista de la inflación. Y a continuación dice, una vez que llegamos a ese punto, y esto es impresionante, porque se dan cuenta, él se va contestando, él mismo, dice, ¿cuál es ahora el problema? Que la base monetaria coincidió con la amplia. Entonces, ¿qué puede pasar? Dice, la demanda de dinero puede seguir creciendo, y la oferta de pesos no crece más, ¿correcto? No va a emitir emisión cero. En ese caso, el riesgo, ¿cuál es? Y dice, el riesgo es que haya deflación. La gente dice, deflación. Bueno, si no trae inflación, qué bueno. Yo le recuerdo a todos que en el año 1999, 2000 y 2001, en la Argentina hubo deflación. Es más, en los meses anteriores, 95, 96, la inflación estaba en el 0,7, 0,6, y fue bajando, 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 hasta que vino la deflación. Y después vino el 2001. Y el problema radica, y ahí escuchen esto ante empresarios, ¿cuál es el problema cuando viene la deflación? Dice, bueno, dice, ahí el problema radica en que los mercados no ajustan a la misma velocidad, lo cual es cierto. El mercado financiero ajusta mucho más rápido que el mercado de la economía real. Entonces dice, es más rápido, los financieros es más rápido en el mercado. Y entonces, ¿qué puede ser? Que a ustedes, se refería a los empresarios, esto es maravilloso, se les caiga fuertemente el tipo de cambio y conlleve a la quiebra de empresas y a una ralentización del crecimiento económico. Esto lo dijo, y estaban todos aplaudiendo. Y después dice que el problema somos los políticos en Argentina. No, somos un problema, pero hay ciertos empresarios o cierta clase de empresarios que también son un problema en la Argentina, cuando aplauden estas cosas. Y ahí, estamos ya, pasamos a la deflación, quebraron las empresas, se ralentizó, todo es un desastre, y dice, ahí tenemos otra cosa. Porque te va sacando como conejo de la galera, ¿viste? ¿Y qué dice ahí? Competencia de monedas. Ah, mira bien. En realidad está hablando de una dolarización endógena. Porque él dice, como va a haber deflación, el tipo de cambio va a seguir cayendo, ¿qué va a pasar? Les leo. La monetización de la economía la van a hacer los individuos, como siempre, y la van a hacer metiendo dólares y haciendo transacciones en dólares. ¿Qué sueña? Con la clase media o media alta, que él sueña que todos tienen canuto, que es posible que muchos tengan canuto. Habría que ver los volúmenes del canuto que están dispuestos a meter en la transacción. Las grandes afectaciones de capital en el exterior no van a venir a la Argentina para remonetizar la Argentina. Y acá descubrimos a dónde apunta el verdadero pato de la boda, además de los pobres, que es la clase media argentina. Cuando dice y les exige que van a escupir los dólares que tienen ahorrados pagando expensas, pagando el seguro del auto, pagando los colegios, pagando las prepagas, sosteniendo el nivel de vida. Entonces, él sueña con una monetización, como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, ya no dice dolarización, sino competencia de monedas. Pero la competencia de monedas para él es sacar los dólares que tienen encanutado la clase media, remonetizar la Argentina. Y entonces, ¿qué dice? Sigue. Y en un momento la cantidad de dólares va a ser tan más grande que la cantidad de pesos que vamos a poder cerrar el Banco Central. Y así se va a terminar de por vida con el encarcel de la inflación argentina. Muchísimas gracias. Termina y se va. Y todos quedan aplaudiendo. Y todos quedan aplaudiendo. O sea, realmente... En fin, yo creo que en el fondo muchas de estas cosas yo creo que él ya ni las cree. Yo creo que ha advertido que el problema que tiene es la escasez de dólares. Por eso despotrinca contra Valdés. Exige que el Fondo Monetario le preste un auxilio. Es lo que pienso. Y creo que va a ser otro show porque todos son show como el que va a ser el domingo en la Cámara de Diputados.